continuamos con su programa tierno y contundente yo le voy a pedir a los muchachos que lo que se dice fuera del aire como que se vaya grabando como por ejemplo el lunes el lunes que viene que es día de fiesta hacemos un plus entonces todos los programas que se hacen fuera del aire sí pero se puede repetir tú repites el programa ese plus entonces tú lo pasas ese día de fiesta es para que ustedes vean aquí a veces como se pone alex se pone guapísimo como se pone el rey peleando por un minutito pero hacia la televisión danaides ortiz próxima diputada de santo domingo norte cómo anda santo domingo norte en torno a lo presidencial ya sabemos que en lo congresional y en lo municipal está bien santo domingo norte hábleme del proyecto presidencial leonera el palacio santo domingo norte tiene bien valorado lo que es la fuerza del pueblo y el proyecto leonel presidente la verdad es que leonel fue el único presidente que tuvo a santo domingo norte como como uno diríamos de sus principales municipios las obras de importancia que tenemos allá en santo domingo norte fueron construidas en el gobierno de leonel tenemos el aeropuerto el iguero tenemos paso paso a desnivel tenemos el complejo hospitalario ciudad de la salud que fue obra de leonel y la obra cumbre de leonel que fue el metro de santo domingo inició en santo domingo norte entonces santo domingo norte entiende que leonel fernández presidente lo va a sacar a santo domingo norte ya de manera definitiva hacia hacia el desarrollo y el progreso y leonel fernández está bien posicionado allá está muy bien posicionado cuando usted habla que leonel está bien posicionado a usted se refiere bueno la fuerza del pueblo como como partido nosotros hemos logrado inscribir en santo domingo norte circunstición número 6 que incluye inclusive el distrito municipal de la victoria unos 132 mil electores 132 mil cuántos electores son 389 mil 389 mil y si calculamos que de eso no vota la totalidad allá ningún partido ha sacado esa cantidad de votos con 132 mil votos nosotros ganamos santo domingo norte de manera holgada en primera vuelta en primera vuelta será leonera en santo domingo norte en santo domingo norte en santo domingo norte hemos trabajado para eso porque se vale un mes en santo domingo norte en primera vuelta es que este gobierno ha tratado tan mal el santo domingo norte lo que ha pasado como es компании sólo los santos domingo norte podemos decir que este gobierno no tiene una obra aún que demostrar. ¿Cómo que no tienen una obra? Todavía no tenemos una obra hecha por este gobierno. Pero dicen los perremeístas que en Santo Domingo Norte el gobierno ha construido de todo. Es lo que ellos dicen. Bueno, pero habría que ver a que ellos le llaman de todo y dónde lo ha construido. ¿Es que son falsos? ¿Es que son mentirosos? Es que este gobierno se ha caracterizado por anuncios, por sueños, por ilusiones. Allá no hay una escuela que haya sido construida por este gobierno. No hay una escuela. No la hay. Inclusive escuelas. ¿Estancia infantil? No hay estancia infantil. ¿Guardería? Tampoco hay. Nosotros tenemos varias escuelas que quedaron inconclusas de la gestión pasada y aún siguen inconclusas. ¿Están inconclusas? ¿Cuántas escuelas? Hay un promedio de seis o siete escuelas. ¿Que están inconclusas? Inconclusas en Santo Domingo Norte que las inició el pasado gobierno. Pero tenemos también una estancia infantil en la entrada del ICEI que la dejó el gobierno pasado aproximadamente en un 70% y eso sigue ahí intacto. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en Santo Domingo Norte? No hay puentes. No hay nada. ¿Qué han hecho? Bueno, ahora anunciaron que con los recursos que van a recibir en mayo de la renegociación del contrato de Arodon van a hacer unas obras allá, pero es en mayo, es para la campaña que lo están ofreciendo, porque este gobierno se ha caracterizado por eso, por simplemente hacer ofertas, ofertas y anuncios. Y al final de cuentas la población no ve nada. O sea, usted me está diciendo que en Santo Domingo Norte no hay una sola obra que Luis Abinader y el PRM puedan recibir. No hay una sola obra. No hay una obra. No hay una obra. Inauguraron un hospital, pero un hospital que quedó del gobierno pasado en más de un 90% y lo inauguraron recientemente. Es decir, tuvieron que tomarse tres años para yo terminar una obra que estaba casi terminada. Entonces, con el sello de ello no hay nada. ¿Usted no está siendo injusta con Luis Abinader y el PRM? Que usted me está diciendo a mí que en Santo Domingo Norte no hay una sola obra que este gobierno haya construido. Pero si entiende que estoy siendo injusta, entonces vamos a buscar y ver dónde hay una obra y que me la muestren. Que me la muestren. Yo no la he visto. Y yo ando en Santo Domingo Norte entero de manera permanente. Allá no hay una obra hecha por este gobierno. Entonces, en Santo Domingo Norte, Luis Abinader y el PRM fallaron. Han fallado. Le han fallado a la población porque si a eso tú le sumas que Santo Domingo Norte está ahora peor en lo que tiene que ver con servicios de energía eléctrica. Peor con energía eléctrica. Que ha aumentado la criminalidad en Santo Domingo Norte. Peor con la seguridad. Y estamos peor también en lo que tiene que ver con el alto costo de la vida. Peor con el alto costo de la vida. Entonces, ¿qué tiene que agradecerle Santo Domingo Norte? Y el 911, ¿cómo está allá? Eso ha sido un desastre. Desastre. Eso ha sido un desastre. Y las boticas populares. Eso no tiene medicamentos. No tiene medicamentos. Ahí no hay de nada. Y el metro, que ha chocado tres o cuatro veces. No, el metro ya ha presentado varias dificultades. Porque no le da mantenimiento tampoco. Entonces, no hacen, pero tampoco cuidan lo que hay. Que cancelaron los técnicos del metro también. Cancelaron los técnicos para poner los compañeritos. Y los compañeritos no estaban especializados en el manejo de ese tipo de vehículos. Y por eso chocan. Por eso hay otra cosa. Porque por ahí vi un video de una chateando. Porque no tienen ninguna capacidad ni experiencia para manejar ese tipo. Una que iba conduciendo el metro chateando. Iba chateando con un celular. Entonces... ¿Y la metieron presa? Bueno, no sé qué hicieron. Cuando hubo el choque, que salieron a relucir todas las deficiencias que habían, circuló en las redes sociales un video donde iba una chateando con un celular en la mano. ¿Qué usted le recomienda, Luis, con relación a Santo Domingo Norte? Si usted tuviera la oportunidad de tener a Luis enfrente, ¿qué usted le dice? No, yo le digo que siga como va. Porque eso es una red de rota segura que va a tener. Que siga como va. Que siga como va, sí. No, no hay problema. Ya Santo Domingo Norte le va a pasar factura. ¿Y los mercados allá? Allá no hay mercado. Los mercados que hay son mercados improvisados en las calles. En las calles. Allá no hay un mercado establecido. Tenemos varias vías que se llenan de vendutero, que eso también el gobierno ya debe de buscarle una salida a eso, porque entonces obstaculizan el libre tránsito de las personas. Es en la acera, es en las calles. ¿Y cómo es posible que PROMESE, que está tan cerca de ustedes y que deben suplir la farmacia del pueblo, usted me diga que esa farmacia está vacía? Porque no tiene un medicamento. PROMESE no tiene medicamento. Y es a nivel nacional que las boticas están desabastecidas. Es a nivel nacional. ¿Y los medicamentos de alto costo a los enfermos terminales están llegando? No. Tenemos varios pacientes que nos dicen que tienen tres y cuatro meses que no reciben ese tipo de medicamento. Y cuando tú vas y solicitas, cosa que no pasaba en el anterior gobierno, porque a veces tú tienes pacientes que se les presenta un procedimiento que es de alto costo y que por sus ingresos no puede cubrir, antes uno iba y entonces uno emitía una solicitud fuera de presidencia, fuera de salud pública, se le conseguía la facilidad a ese paciente para que se pudiera realizar ese procedimiento y la verdad es que ahora es imposible, es imposible. Nosotros cuando tenemos una persona ahí en un sector, no voy a decir compañera porque ni siquiera es militante de ningún partido que nos presentó un caso de un cáncer que necesita un procedimiento y ella no tiene para cubrirlo y tiene más de cuatro o cinco meses que se lo solicitó vía salud pública. Y ante tanta calamidad de ese municipio, ustedes como dirigente político, ¿qué hacen para llevar aliento a la gente? ¿Qué hacen? Bueno, diríamos que uno se siente con las manos atadas porque cuando tú no tienes donde acudir, donde las personas que se supone deben ayudarte, están prácticamente de brazos cruzados y se hacen los indiferentes, pues uno se siente muchas veces hasta impotente, uno claro, ya de manera personal muchas veces, uno tiene que sacar de donde no hay, a veces hasta uno pedir para uno poder, diríamos que colaborar y contribuir con la población en algunos de estos casos, pero la verdad es que es una situación difícil. ¿Por qué usted dice que va a ser diputada? ¿Por qué? Bueno, primero porque entiendo que Dios así lo que es que nos ayudará y nos ayudará y segundo porque tenemos el apoyo de la población. La población ha creído en nuestro proyecto y una muestra de ello es que en el proceso interno que realizamos hace un par de meses, donde se les seleccionaron los candidatos, nosotros salimos como la candidata más valorada en la encuesta, quedamos en el número uno y eso es una muestra de la aceptación que estamos teniendo en la población. ¿Usted quedó número uno? El número uno, sí. ¿Y no fue Dulce? No, Dulce tenía una reserva y no participó en lo que fue el proceso de encuesta. Ella como es una diputada actual, fue una disposición que tuvo el partido, de los que eran diputados actuales se les reservó el puesto y entonces los demás corrimos por la nominación. Pero si usted tiene en el número uno, usted una competencia para Dulce. Bueno, somos compañeras de partido, a nivel interno sí, tenemos una competencia, pero una competencia sana, una competencia de amigas, de hermanas. ¿Por qué Santo Domingo Norte? Y hay espacio para más de uno. ¿Por qué Santo Domingo Norte debe votarla a usted? ¿Por qué? Porque soy de Santo Domingo Norte, porque no me he mudado nunca de Santo Domingo Norte, porque entiendo ya que urge que allá los legisladores que salgan electos allá trabajen por el bienestar de Santo Domingo Norte. Nosotros pensamos ya desde que nos instalemos el 16 de agosto crear una oficina de gestión donde nosotros podamos darle la cara a los municipios y con ellos salir a gestionar solución a los problemas que ellos le afectan y le aquejen y los municipios de Santo Domingo Norte podrán contar con una diputada que estará ahí 24-7 para ellos. ¿Cuáles son esos problemas que usted va a enfrentar tan pronto llegue? ¿Como cuáles? Bueno, pero esos mismos casos de salud que tú planteabas hace un momento, un diputado como representante tiene la obligación de salir con sus municipios a buscarle solución a sus problemas. Eso es un problema de un municipio que un diputado como su representante debe ayudarle a buscar una solución. Un transformador que se daña en una comunidad, un diputado está en la obligación de salir a tocar puertas con esa comunidad para la solución. La situación más difícil con la que usted se ha encontrado en Santo Domingo Norte que le quitó el sueño ese día, que usted no pudo conciliar el sueño. ¿Cuál fue? La verdad es que lo que más me afecta es cuando yo voy a uno de esas comunidades marginadas de Santo Domingo Norte, que uno ve muchas veces esos niños y esas personas ya muchas veces envejecientes, que tú que tú ves que las limitaciones que tienen hasta para comer, la verdad es que la verdad es que eso deprime mucho a uno muchas veces. ¿Le quita el sueño? Sí, la verdad es que sí, cuando uno ve tanta necesidad y tanta carencia. Bueno, para mí un placer y siempre a tu orden. Igual. Señores, a ustedes, gracias por sintonizarnos, la invitación para que mañana Dios mediante nueva vez se conviertan en tierno y contundente. Buenas noches, felices sueños. Bye Bye.